Chicos, actualmente Tarapoto está creciendo sorprendentemente, pero también la delincuencia. Ahora ya no podemos caminar tranquilos por la calle porque al Sars nos roban la cartera, nos arranchan el celular, la billetera, ¿no es cierto? Sí, en estos últimos días he visto las noticias que muchos delincuentes rondean por la ciudad de Tarapoto. Es por eso que nuestro amigo Julio y nuestra amiga Claudia prepararon el siguiente reportaje. Tarapoto crece y sus problemas también. Tanta delincuencia, drogadicción, una realidad que parece nunca acabar. La ciudad de Tarapoto es muy conocida en el Perú por su buen clima, por su comida, sus hermosas mujeres, sus paisajes y su vegetación. Es por ello que ha crecido considerablemente y este crecimiento también ha llevado a la inseguridad de nuestra ciudad. Bueno, la inseguridad ciudadana es la sensación que existe frente a un tema que a todos nos preocupa. La labor de las juntas vecinales, ¿no? Está inspirado en una necesidad social, ¿no? Que es precisamente la misma población que siente vacíos jurídicos, vacíos también del propio Estado. Ante la ausencia del Estado peruano es que nace precisamente la iniciativa de formar juntas vecinales a través de la Policía Nacional de Perú para dar seguridad a la población precisamente, ¿no? Hace un tiempo, no muy lejano, podíamos caminar libremente, sin temor, sin pensar que alguien nos esté siguiendo, con total tranquilidad, esa tranquilidad que hoy buscamos, pero que al parecer está tomando su rumbo. Uno de los principales problemas es la venta y consumo de droga con la que padece la ciudad de Tarapoto y el crecimiento de los mismos en nuestra ciudad. Esta inseguridad también se refleja en las principales calles de nuestra ciudad. Claro que sí, yo he vivido acá desde muy pequeño, ahora está acá la empresa, entonces desde mucho antes ha existido lo que es delincuencia, vandalismo por esta zona. Esas escalinatas no pertenecen a la institución. El año pasado, a principios de años, se hizo el pintado de la escalinata un poco para mejorar el ornato de la ciudad. También el colegio contribuye con eso de una y otra forma, entonces se pintó todo lo que es la escalinata, pero ahora tú entenderás con este problema de los fumones, los delincuentes, que ahí paran, culula, incluso hasta duermen ahí. No podemos hacer nada, nosotros tenemos vigilancia acá, pero si descuidamos el colegio, por encargarlos de ellos, podrían venir acá, o sea, no se puede dejar ninguno ni otro sin vigilancia. Nosotros no tenemos un número exacto de operativos dado, dependiendo de la situación, de las necesidades, de las exigencias de la comunidad, es que desarrollamos operativos. Por ejemplo, hay semanas que hacemos dos o tres operativos, hay semanas que hacemos mucho más operativos todavía, y hay veces que no hacemos ni una sola vez. Nos encontramos aquí, a pocos metros del puente que separa Atarapoto con la banda de Xilcay, a orillas del río con el mismo nombre. Y como podrán apreciar, detrás de nosotros se encuentran personas del mal vivir. ¿Quién sabe qué hacen? Quizá cometiendo sus actos delictivos, o simplemente haciendo cosas que a ellos les favorecen. No se imaginan el terror que se siente de estar aquí. Como Juntos Vecinales estamos viendo la seguridad, estamos justamente tratando de expulsar a estas personas, erradicar a estas personas que son de mal vivir, acá que han sido ya invadidos más de dos años, acá en Puerto Azul. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada durante ese tiempo, pero ya no se podía soportar la situación que estaba pasando aquí en nuestro barrio. ¿Entre qué edades están estos chicos? Tenemos señoritas de diferentes tipos de edades. Tenemos hasta de 14, 13 años, 15 años, 17, 20, 22, 25, hasta 30 años, y sucesivamente hay hasta mayores de 50, 40 años. La mayoría no son netamente de nuestra ciudad, señorita. Son gente de afuera, que son Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Cajamarca, Rodríguez de Mendoza. Justamente con ellos, nosotros el día que hacemos el operativo, les agarramos a ellos, justamente nos dicen, nos cuentan todos sus motivos, por qué ellos están metidos en eso, cuál ha sido su decepción, por qué, por los malos amigos, que no han sabido hacer caso a veces, muchas veces a nuestros padres, que a veces por la reverdía de no hacer caso a los padres, caemos en ciertas cosas de mal vivir. Haciendo memoria, hace pocos días se suscitaron hechos que fueron difundidos por medios locales, mostrando la triste realidad que sucede en nuestra ciudad, tales como asaltos a plena luz del día, y peor aún, que muchos de estos asaltantes matan a sus víctimas. Vistos estos como una amenaza, en una ciudad que en tiempos anteriores se hacía llamar tranquila. Yo he salido de acá de mi casa, me he ido ahí a una señora, querido, esto, accidentales, bueno, en fin, como yo soy rondero, me he ido, y entonces en vista de que un compañero estaba más adelante, me he ido, entonces me dice el otro señor, me dice, ¿sabes qué? Anda, te acompaña a este, porque le va a pegar, ¿para qué? Me he ido, como me ha mandado, yo me he ido, pues le he seguido al señor, al fumón, entonces en ese momento yo me estoy yendo así a agarrarle y no se dejaba, ¿no? Entonces en ese momento, ya pues esto, más allá se cae así de barriga, yo bueno, no, no traté de masacrarle, yo le dejé que se levante, bueno, le dije, ¿para qué? Pues masacrarle también cosas que no debe ser. Y entonces que este señor se levanta así de lo que está caído, se levanta y me avienta el puntazo, en esta parte casi de mi costilla, me avienta el puntazo y me dejó ensangrentado allá. ¿Y con qué lo atacaron? Con cuchillo, con cuchillo, con arma blanca, me pegó mi puntazo, bueno, en última hora yo ya lo dejé allá, entonces nos faltan los compañeros que vienen hacia atrás y le apretaron carnet, le han agarrado. El partido, particularmente, si nosotros no contribuimos, tanto educación, tanto salud, la gobernación, todas las entidades nos agrupamos y formamos un solo junio en defensa de la seguridad, en realidad nosotros haremos mucho bien. Y lo importante es unirnos todos, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos, eso es lo más importante, con la contribución de todos haremos que en realidad se haga parte y se haga en beneficio de todos aquellos ciudadanos que, bueno, que se sienten inseguros, pero también hay que organizarlos convenientemente. Esperemos que finalmente se puedan controlar estos problemas que vienen sucediendo en nuestra ciudad y que el equipo de seguridad ciudadana, los policías y las autoridades actúen como tal, para el bien de la ciudad y por ende de sus pobladores. Estaremos alertas ante esta situación en la que todos estamos involucrados.